Música Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estoy platicando con Liz Carbone, una mujer Elizabeth Carbone, pero Liz para la raza. Ah, claro que sí. Y es dermatólogo, médico dermatólogo y además especialista en láser, pero que tiene infinidad de tratamientos para gente que ya tiene la piel dañada y para quien está aún no la tienen dañada. Ahora, recomendaciones para quien sí siente que tiene arrugas prematuras, porque lo primero que acudes, pues es a un cirujano plástico mucha gente. Así es. O hay gente que va con un dermatólogo, hay personas que van con un dermatólogo, cosmetólogo como tú. Estético, ajá, dermató estético. Este, ¿qué recomendación? La primera. La primera, César, lo más importante, tratar de encontrar a la persona adecuada porque tenemos muchos tratamientos, siempre es importante guiarte. Que esa persona te va a sugerir de más, de menos a más, no de más a menos. Entonces, conforme sea el diagnóstico, personas que podemos tener tratamientos faciales de primera generación, de láser, que hay láseres. ¿El láser ayuda? El láser es un factor importantísimo del colágeno y la elastina de estimulación. Hay láseres que no duelen. Digo, de hecho, hay mucha gente que eso se pregunta, oiga, yo no voy porque me duele y lo relacionan con la depilación. Es totalmente diferente, César. Un láser dermatoestético para renovación de la piel tiene que ser cómodo, tiene que ser efectivo y tiene que ser lo más importante. Y tiene que notarse un cambio inmediato. Totalmente, y el paciente tiene que salir de la clínica con la piel resplandeciente, como si no hubiera pasado nada. Como si hubiera descansado por 48 horas y esté totalmente luminoso, rozagante y, lo más importante, que sea sin riesgo. O sea, tratamientos no invasivos. A ver, está de moda un tratamiento y le mando saludar a mi amiga Araceli Arámbula, que lo sube constantemente a su Instagram. Y dice ella que se pone plasma, se sacan sangre. El tratamiento de plasma, César, es el tratamiento más moderno que hay en el mercado. Obviamente los factores... Si la sangre tiene plasma y llega a tu piel, a ver, cualquiera te diría, pues ¿para qué te pones plasma si tu sangre la trae y llega toda tu piel cada... Pues toda la sangre recorre el organismo muchas cientos de veces al día. Acuérdate que haciendo una separación específica con cantidades mucho más grandes y poniéndolas de forma local en el área a tratar, que puede ser corporal, facial, paracicatrices, es importantísimo porque es un tratamiento regenerativo. ¿Qué hacen las personas que tienen piel dañada? Las repara. Y en las personas que tienen signos de envejecimiento prematuros, los lleva a verse más luminosos y más rozagantes. ¿Que se ayuda? Totalmente, César. ¿Se inyecta o cómo se pone? Mira, ya hay una nueva técnica que se llama Dermapen, que son 36 hojitas milimétricas que no son dolorosas, no son invasivas, no van a dejar moretones. Se han hecho específicamente estas renovaciones en el tratamiento para tener mayor efectividad y menos consecuencias. Y no duele. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque le dije, pónmela ayer. Y yo no quería. Oye, dijo, a ver, vamos a ver, a ver si es cierto que jale ahí abajo él también, que ya pelabantó la mano, que él también quiere. Bueno, las personas que deciden ponerse ese tipo de tratamiento se hacen adictos a... ¿Sabes a qué te haces adicto? A verte mejor. A verte bien. A verte descansado y a dar tu mejor cara. Esa es la mejor parte. O sea, no a querer ser más joven, que esa es una tontería. Mejor... Bueno, pues, te voy a decir una cosa. Yo creo que la juventud va pegada con la actitud. Claro. Acuérdense que todo... Que venga más seguido esta mujer, por favor. Es que tiene que haber una emoción valuada. O sea, tiene que haber una sincronía. No puedes ver lo que no representas. Esa armonía hay que buscarla. La armonía hay que buscarla. ¿Qué tanto influye la actitud negativa en tu belleza física? Totalmente, César. Una persona que es negativa se va a ver más agres, se va a ver más vieja y fea. De entrada. Le hagas lo que le hagas. Le inyectes 10 litros de plasma, como quieras, se va a ver muy madera. Yo conozco gente de todo tipo. Nada más lo invito a tu público que te sigue, que eres el hombre que yo más admiro. Eso ya lo sabes. Pero también te digo algo. Hay que embellecer el alma. Porque eso... Y no le dejemos todo al alma. Porque, perdónenme, señoras y señores y personas que nos escuchan, a nuestros auditores. ¿Saben qué? Hay que alinearlo. Pero la belleza física y las manos a nosotros mismos es un paso bien importante. Por eso, belleza, vanidad o salud. Hágalo por salud primeramente. Continúelo como belleza. Y yo creo que eso recomienda. Te recomienda a ti. Me recomienda a mí. Y a todo mundo. Y hacemos un mundo mejor. Liz Carbone hace giras. Y va a ayudar a mucha gente a verse mejor. Y si quieres saber cuándo va a tu ciudad, entra a su página, Facebook. Liz Carbone Dermacare. Care. Dermacare. Y a mi gente de Monterrey, pues la recomiendo ampliamente. Muchas gracias, César. No es comercial este programa porque ya sabes que no me gusta hacer comerciales. Muchas gracias por la distinción, César. Pero gracias por estar aquí. Entra a su página de Facebook. Liz Carbone. Liz Carbone. Es que acabo de entrevistar hace ratito a Silvio Olmedo y me quedé. Liz Carbone Dermacare. Que se escribe Care en español. Para no batallar. Para la raza. Sí. Y pueden mandarnos también preguntas en nuestro Facebook o en nuestro Instagram. Personalmente yo las atiendo. Esa es una diferencia. ¿Por qué? Porque la gente quiere hablar conmigo. Yo estoy a sus órdenes. Y lo más importante, usted venga conmigo o no venga conmigo. Acuérdese que tiene un asesor de todo corazón. Qué bonito estuvo eso. No lo más importantes, usted venga conmigo.